Estamos en Pisco en la simultánea con Daisy Corey. Tenemos ahí a Christopher Inca y a la irresta, ¿no? Y va acá Misael de Mala. Ya están en la recta final de esta simultánea. Vamos a tratar de acercarnos un poquito más. Acá van a terminar Misael luchando hasta el final en las 8, representando al distrito de Mala. Y por acá tenemos a otro representante de Mala, Christopher Inca y a la ir del distrito de San Antonio. Estos son los que están durando hasta el final. Estos son los que están durando. Mala y nos vemos en el futuro. Gracias. Mira que van a terminar el aire, el 13 de San Antonio, va a quedar a Cristo Berinka de Malo. Estoy jugando con Daisy Poli, la de campeona mundial en Pisco. Gracias. 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 Gracias.